Señor presidente, señores y señores asambleístas, con su autorización previo a contar con la intervención del señor Méndez, recibimos en el hemiciclo legislativo a las personas que van a ser sujetos de la entrega de acuerdos y condecoraciones. Nos acompañan el día de hoy artesanas y artesanos productores y vendedores de bizcocho, manjar y queso de hoja. Gracias. La gloria de Dios está en que el hombre tenga vida. Palabras de San Irineo. Y la madre Teresa de Calcuta resume su vivencia evangélica en estas frases. No hagas mal a nadie, no hables mal de nadie, haz a todos el bien. Es decir, todos estamos llamados a edificar un mundo justo y humano desde nuestra trinchera, los que estamos aquí adentro y los que están afuera. Expreso mi eterna gratitud a la señorita asambleísta, con orgullo, callambeña, como hay otros más, por haber mirado a este trabajo humilde, sencillo, pero efectivo. Y digo efectivo porque creamos fuentes de trabajo, mantenemos la tradición. Es nuestra idiosincrasia. Y podemos decir con sano orgullo, esto es callambe, esto es el Ecuador, haciendo bizcochos. La labor de los bizcochos es un trabajo eminentemente artesanal, artesanal. Es un ícono de callambe, y yo diría de todo el país. Personas de las diferentes ciudades de nuestra patria compran bizcochos para enviar a sus amigos, a sus familiares, ya sea a Estados Unidos, a España o cualquier otro país. Por ello, los bizcochos es un referente de nuestra patria. En varias partes del mundo, hablar de bizcochos es hablar de callambe, es hablar del Ecuador. Y Dios les pague por habernos invitado y hablo en el nombre de tanta gente humilde que nos dedicamos a hacer bizcochos. La pequeña empresa, los emprendimientos, si les unimos, hacen una gran empresa. Es como una lluvia que a todos nos beneficia, a todos. Bizcochos San Pedro, trabajamos ya 49 años. Y si yo tendría que volver a esta tierra, volvería con alegría, con gozo, a ser sacerdote y a ser bizcochos. Claro que sí. Para ustedes, señores, señoras, señoritas asambleístas, mi eterna gratitud. Que sigan trabajando por el bien del país. Para todos, paz y bien. Dios les pague. Muchas gracias.